Profeta Daniel, capítulo 3, leemos del verso 13, alabado sea Dios, al 18. Daniel capítulo 3, versículo 13, al 18. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra, Ahora, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron a Jei Nabucodonosor diciendo, No es necesario que te respondamos sobre este asunto, porque es aquí que nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Que el Señor añada bendiciones. Salud y salvación a su suenta palabra. Nada lo que Él vive. Bendito sea el Señor Jesús. Alabados a Dios. Y hermanos y amigos, dice la Biblia, libro del profeta Daniel, capítulo 2, que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo un sueño que le quitó la paz, le quitó la tranquilidad. No podía dormir después de eso. Estaba impresionado y desesperado por aquel sueño que había tenido. Y consultó a todos los sabios que había en su palacio. Los llamó a que se reunieran. Ahí vinieron los sabios, los magos, los caldeos, los astrólogos. Cuanto hijo del diablo había en el palacio. Se reunió. Alá, lo que se dio al diablo. Y el rey le dijo, tuvo un sueño que me ha desvelado. Me tiene el rostro desmudado. Y quiero que ustedes me digan el sueño y la interpretación. Y los sabios dijeron, rey, usted nos dice cuál fue el sueño y nosotros le vamos a dar la interpretación. Y él dijo, no, el sueño se me olvidó. Asegúrense que me den el sueño y la interpretación. Si no, serán destrozados ustedes y le haré pedazos las casas. Esos reyes eran delicados. Alá, lo que se dio al diablo. Temblaron los sabios y los magos y los caldeos, los astrólogos. Pero rey, ningún rey jamás le ha preguntado una cosa como esta. A sus sabios en los palacios. Si tú nos das el sueño, te vamos a dar la interpretación. Y él dijo, sí, eso es lo que ustedes quieren, que yo le dé el sueño para venir con una mentira. Con cualquier engaño que usted se le ocurra. No, denme las dos cosas o los voy a mandar a hacer pedazos a toditos. Y dijeron ellos, rey, solamente un dios que no vive en carne como nosotros puede decirte el sueño y la interpretación, las dos cosas. Alá, lo que él vive. Y el rey le dio una orden al capital de la guardia. Vete por todo el territorio y todos los sabios, mátalo. No me dejes uno vivo. Se movieron, se movió el capitán de la guardia, obedecer al rey. No sé, que le cortaran el cuello a él también. Y se fue buscando a Daniel, profeta. Y los tres jóvenes judíos que habían venido con Daniel, en el cautiverio de Babilonia. Los cuatro estaban ahí, en el palacio. Y lo fue a buscar el capitán de la guardia para comenzar con ellos. Pero cuando llegó, Daniel le dijo, dile al rey que yo voy a orar a mi dios. Y le voy a dar el sueño y la interpretación. Que no mate a ninguno de los sabios, aguante un poco el asunto. Me dio una oportunidad, una noche nada más. Y esa noche Daniel le dijo a los jóvenes judíos, oren con todo para que nuestro Dios me revele lo que hay y escapemos. Alá, ve lo que se dio le daba. Mire, venga a la situación que venga, usted tiene un Dios poderoso. Venga a la situación que venga, consulte a Dios. Venga a la situación que venga, ore a Dios. No se desespere, no se entristezca, no se deprima. Manténgase tranquilo. Pero ore a Dios, que Dios siempre tiene una salida y Él prometió a sus hijos respaldarlo. Alabados a Dios. Clama a mí, dijo, y yo te responderé. Alabados a Dios. Quiere decir que nosotros no tenemos que desesperarnos. Si los magos están desesperados, porque el Dios de ellos no podía, no podía, el diablo no pudo averiguar cuál era el sueño que tenía el rey. Si el diablo averiguó, se lo dice a los magos. Mi alma te alaba, Jesús, pero no pudo. Quiere decir que el diablo tiene sus limitaciones. Él no es todopoderoso, pero el diablo de nosotros no tiene limitaciones en ninguna clase. Y el sueño de Nabucodonosor, el mismo Dios se lo había dado. Sea bendito al Señor Jesucristo. Quiere decir que nunca se desespere, ni se deprima, ni se entristeca, ni se deshaga. Que hay una salida en victoria en el Dios de nosotros. Alabados a Dios. Daniel sabía eso. ¡Ay, pobre Jesús! Daniel sabía eso. Y fíjese que en aquella época, Daniel era un profeta del Señor. Los jóvenes judíos eran jóvenes que tenían fe en el Dios del cielo. Pero ahora el asunto es mucho más grande, porque ahora no es cuestión de que seamos profetas o seamos esto o lo otro. Ahora es cuestión de que somos la esposa de Jesucristo. La iglesia vencedora de esta dispensación de la gracia. Con la promesa de que si algo pedís al Padre en mi nombre, yo lo haré, dijo el Señor. Alabado lo que él vive. Daniel habló aquella noche y Dios le dio una visión y le mostró todos los detalles. El Señor le dijo a los jóvenes judíos, no hay problema, ya yo sé todo lo que pasó. Y llamó al capital de la guardia, llámame al rey que le voy a decir el sueño y la interpretación. Llegó, cuando llegó el rey Nabucodonosor, le dijo, ¿te ha revelado acaso el Dios altísimo en el que tú crees? Sí, todo lo sé. Le voy a decir el sueño y le voy a decir la interpretación. Rey abrió sus orejitas bien abiertas. A ver si era verdad que aquel hombre podía decirle aquel sueño tan raro. Daniel le dijo, Rey, usted vio frente a usted una imagen gigantesca, impresionante. Y tenía una cabeza de oro muy fino. Y tenía el pecho y los brazos de plata. Y tenía los muslos de bronce. Y las piernas de hierro. Y los pies de hierro mezclados con barro. Alabado lo que el Señor le llama. Imagínate que ya al rey se le pusieron los ojos, como dos medios pesos. Alabado lo que el Señor le llama. Y estaba asustado con las orejas abiertas porque eso era exactamente lo que él había visto. Se ha bendito el Señor Jesucristo. Y le dijo, oh rey, el Dios altísimo que sabe todas las cosas, te ha revelado los eventos que van a ocurrir en el tiempo postrero. Mi alma te alaba, Jesús. Le dijo, y esta es la interpretación de ese sueño que tú viste. La cabeza de oro, ese eres tú. Sonríase, el Señor le ama. Pero el pecho y los brazos de plata es un reino que vendrá después del tuyo, no tan fuerte como el tuyo. Bueno, eso se cumplió literalmente, hermano. Dios no falla nunca. Apenas el imperio de Babilonia cayó, vino el imperio de Media Persia, que nunca fue tan fuerte como Babilonia, pero fue el imperio que vino. Le dijo, después, ese vientre de bronce es un imperio que arropará toda la tierra. Y eso vino, el imperio de Grecia, con Alejandro el Grande, que conquistó la tierra completa. Y acabó con Media Persia. Sea bendito el Señor. Le dijo, y ese de las piernas de hierro es un reino terrible que vendrá, que todo lo va a despedazar y lo va a desmenuzar. Y ese fue el imperio de Roma, con los Césares, que fue el cuarto imperio mundial en cuanto a esa visión se refiere. Sea bendito el Señor Jesucristo. Fíjense que en el siete se cumple todas las cosas de Dios. Ese es el número en el que Dios cumple sus obras y termina sus obras. Antes de esos cuatro imperios habían venido dos. El primero fue aquel en el cual José prácticamente fue el faraón, el imperio de Egipto. Y después, el de Asiria. Dos imperios mundiales. Y después los cuatro que ahí, Daniel, le habló al rey que vendría. Son seis. Y viene uno, que es el séptimo, y el último, al lado de lo que él vive. Que lo vemos surgiendo ante nuestros ojos en la Europa Occidental, donde diez naciones se unirán, se unirán, y tendrán un poderío militar y económico como jamás ha habido en esta tierra. Eso está a punto de ocurrir. Ahí están esas naciones ahí a punto de unirse. Y ahí aparecerá el anticristo y resucitará el imperio de Roma. Benditos a Dios. Es el mismo territorio que ocupó Roma. Eso está a punto de ocurrir. Antes de que aparezca el anticristo, volamos nosotros para el cielo con Jesús, para las bodas del Cordero. Alábe lo que él vive. Antes levantan las manos y alaban a Dios. Alábele a Dios, alábele a Dios. ¿Cuántos se van? ¿Cuántos se van? Levanten las manos y díganle, yo me voy, yo soy uno de los que me voy. Yo, yo me voy contigo. Confíese siempre en su victoria. En las cosas de Dios no puede ser el tímido uno. No, no, no. Los tímidos no entran. Hay que ser, hay que ser fervientes. Hay que ser fervientes. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor Jesús. ¡Ala, sojama! Mi alma te alaba, Jesús. Gloria sea Dios. Y Daniel le dijo, rey, pero tú viste, cuando una piedra descendió y golpeó la imagen esa y le desmenuzó los pies, pero desmenuzó también las piernas de hierro y el diente de bronce y los brazos y el pecho de plata y la cabeza de oro, esa era una boca de los sol. La hizo pedazo todo. Y entonces creció un imperio gigantesco de esa piedra que nunca será destruido, pero que permanecerá para siempre. Rey, Dios te ha revelado lo que va a suceder en los últimos tiempos. Es que el rey tembló. ¡Hala, lo que el Señor le ama! ¡Sea bendito el Señor Jesucristo! Bueno, ese punto que le reveló de esa piedra, hablado de una piedra específica, Pedro predicó esa piedra y dijo que habría una roca de la eternidad, piedra, peñasco, que todo aquel que tropiece contra él será ñico. Y sabemos que esa piedra, esa roca, es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Cuando Pedro le dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dijo, y tú eres Pedro y te digo que sobre esta roca, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Pues hay gente que se cree que la roca es Pedro. Si Pedro hubiera sido la roca, no hubiera habido iglesia. Porque apenas, apenas agajaron al Señor, Pedro juró en vano, Pedro mintió, Pedro, mire, corrió a toda velocidad y se desapareció del lugar. No peco más porque no había más en el vocabulario. Dice que Dios no va, ¿cómo va Dios a construir su iglesia con una roca frágil, humana? Que los humanos, mire, aún llenos del Espíritu tiene que estar uno clamando a Dios si no uno falla. Pero una piedra habla de una piedra de escándalo, una piedra de tropiezo, una piedra que será roca de la eternidad. Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Alá de lo que Él vive. Ahí estamos. ¿Cuántos están en ese Cristo ya? ¿Cuántos te levantan la mano y dicen, yo soy tuyo, yo, yo soy tuyo, yo soy tuyo. Confiese, confiese su victoria, confiese lo que usted es, yo soy tuyo, Jesús, yo soy tuyo, yo pertenezco a ti, yo pertenezco a ti. Alabado sea Dios. ¡Hoy la soja más! Con la boca hablamos para salud. No se ponga con muchos evangélicos que yo conozco que parece que se le ha metido un demonio mudo. Hable su victoria. Hable siempre ahí con alegría lo que usted es, confiese lo que usted es. Háblelo. Alabado sea Dios. Y háblale en voz alta, que lo oiga el diablo. Alabado sea Dios. Se ponga triste, verse vos. Bendito sea el Señor. ¡Hoy la soja más! ¡Poderoso Dios! Dice que cuando el rey oyó el sueño y la interpretación, se tiró de rodillas delante de Daniel. El rey Nabucodonosor. Delante de Daniel. Y le dijo, verdaderamente el Dios tuyo es el Dios de los dioses. ¡Hala lo que él vive! Ahora entiendo que ese es el Dios verdadero, ese es el Dios de los dioses. ¡Amén! Que te ha revelado este sueño y esta interpretación. Y colmó de honores a Daniel. Y lo puso como gobernador de la provincia principal en Babilonia. Y Daniel aprovechó y le dijo, mira, estos tres jóvenes que vinieron conmigo, ponlos en algún puesto grande también aquí en Babilonia. Y él lo puso también allí para que se encargaran ellos. Daniel se vino al palacio y ellos gobernaban. Los tres jóvenes gobernaban. ¡Hala lo que él vive! ¡Amén! Siempre a la larga los descritos salieron mejor que nadie. Siempre. Porque tenemos a alguien de arriba que nos respalda y nos mueve y nos guía y nos hace alcanzar la victoria. ¡Sea bendito, Señor! Usted ve en la Biblia a José en el primer imperio mundial el de Egipto que cuando vio el faraón la inteligencia que había en aquel hombre y que Dios lo guiaba y le revelaba a todos se quitó hasta el anillo y se lo puso. Dije, el que vas a gobernar Egipto eres tú. No vas a ser más grande que yo porque yo voy a estar al lado tuyo pero el que vas a gobernar eres tú. Y José enriqueció a Egipto y se enriqueció a él por supuesto. ¿A nada de lo que él vive? Por eso cuando alguna gente usted ve a alguna gente juzgando no, nadie se puede meter en política hermano reza la boca y no se meta lo que no le importa sonríe si Dios le ama que si Dios no nos llama no nos metamos en política pero si Dios llama a alguien a ser gobernador de Puerto Rico déjelo quietecito que sería una bendición que tuviera un gobernador lleno del Espíritu Santo allá arriba. Si José no hubiera estado en Egipto como el hombre principal de Egipto se hubiera muerto de hambre Jacob y todos los hijos de la copa allá en Canaán se hubieran muerto de hambre ellos pero le está José ahí como principal se los trajo a todos para Egipto y le dieron de los mejores lugares José sonríe sonríe si Dios le ama ahora lo que tiene uno que estar seguro para meterse no solo en cuestiones de gobierno lo que sea es que Dios lo ha dirigido es que Dios le ha llamado porque usted no se supone que usted ya viva se supone que viva Dios en usted se supone que usted no vive Cristo es el que vive Pablo lo decía no vivo yo vive Cristo en mí él tiene que guiarnos él tiene que movernos él tiene que hacerlo todo alabados a Dios y usted estará en victoria se mete por su cuenta fracasa es como los ministerios nadie se puede meter a pastor por eso que hay algunos que no pueden pastorear ni vacas porque se metieron ellos a pastor nadie se puede meter a evangelistas si Dios no los llama yo se metí porque Dios me llamó y me habló y cuando yo sentí el llamado que era inconfundible le dije si no hace algo más grande que todo lo que yo he sentido no lo predico hay que asegurarse hermano las cosas de Dios no son un juego y ahí fue que una noche el Señor se presentó en la habitación y yo lo vi cuando entré en la habitación y ahí los paso cuando yo por el pasillo se paró al lado y me agajó así y me levantó de la cama como si fuera un niño que si es nacido me puso en la cama y se marchó y por el pasillo ya yo los paso como un hombre ahí porque no es una mitología Cristo es una persona el hijo de Dios una persona una persona bien viva resucitó a 20 de los muertos se levantó a 20 de los muertos para dar vida a todos los que creen en él el único salvador él pero está bien vivo al amado sea Dios hoy la soja más entiende eso Puerto Rico que nos escucha por todos estos canales de televisión en esta noche solo Cristo selva Puerto Rico Cristo está bien vivo no es un Cristo muerto ni de madera ni de hierro ni de yeso vivo bendito sea Dios y yo empecé a predicar porque él fue a la habitación y me tomó en su brazo y estaba parado lo mío como un hombre lo vi con mis ojos como los ve a ustedes yo predico con confianza porque sé que eres una realidad gloriosa bendito sea el Señor Jesucristo hay poderes Jesús y él prometió guiarnos a toda verdad y a toda justicia por medio del Espíritu Santo él estuvo con los discípulos aquellos tres años y ahí le dio el mejor seminario que jamás se ha dado en la tierra lo preparó bien pero entonces antes de él se lo dijo me voy pero se enviaré otro consolador el Espíritu Santo que estará con vosotros y morará en vosotros ahí que está el punto aquí no basta con que Cristo esté con usted aquí tiene que meterse de dentro de usted mientras no se meta dentro de usted usted gobierna mientras usted gobierna está perdido mientras usted gobierna está fracasado permítale a él que gobierne él cuando se mete por dentro por medio de la persona del Espíritu Santo entonces ya usted no vive ahora vive él entonces usted está en victoria él es el que dirige él lo hace todo y entonces tendremos en todo buen éxito alabados a Dios ¡ay pobre Jesús! y el sueñito de Nabucodonosor dejó en la provincia de Babilonia a Daniel y los tres jóvenes judíos como gobernantes principales tres creyentes del Dios vivo ¡se ha bendito el Señor Jesucristo! ¡ay padre Danns! ¡ayietre pido! ¡ay